Por primera vez privados de libertad nicaragüenses reciben bono de bachiller por haber culminado su quinto año de secundaria y por el esfuerzo de reintegrarse a la sociedad. Por primera vez la entrega del bono complementario a bachillere, esto como una prueba real de este modelo de gobierno cristiano, socialista, solidario. Contribuir a la transformación para que el día de mañana que esta persona esté en la calle sea una persona diferente, que contribuya al desarrollo de nuestra nación. Que a pesar de estar privado de libertad están restituyendo nuestros derechos de esta manera. El comandante Daniel Ortega, a nuestra compañera Rosario Murillo por restituirnos nuestros derechos, porque a pesar del lugar donde nos encontramos, la situación, él nos está dando esta oportunidad para reincenzarnos a la sociedad. A nivel nacional el Ministerio de Educación entregó 151 bonos de bachiller a los privados de libertad de los diferentes establecimientos penitenciarios. Edwin Velázquez, Crónica TN8.